9 estados con un historial de discriminación racial están eliminando de manera más agresiva a los votantes registrados en sus listas, según un informe publicado este viernes. 10. Después de revisar las listas electorales a nivel nacional desde 2012 hasta 2016, la organización sin fines de lucro Brennan Center for Justice descubrió que las zonas del sur que se vieron forzadas por el Departamento de Justicia a cambiar sus políticas tuvieron una mayor tasa de purga que otras jurisdicciones. 10. Una sección clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, diseñada para proteger a los votantes minoritarios de la privación de derechos del Estado, fue rechazada por la Corte Suprema en 2013, permitiendo a los estados comenzar a hacer cambios que afectan la votación sin obtener primero la aprobación federal. 10. Dos millones de votantes habrían sido depurados durante esos cuatro años si las jurisdicciones que anteriormente estaban sujetas a la autorización federal hubieran purgado a la misma medida que otras jurisdicciones, estimó el centro Brennan. 11. En Georgia, por ejemplo, 156 de los 159 condados del Estado informaron un aumento en las tasas de eliminación luego de que se cambiara la Ley de Derechos Electorales. 11. En 2016, los defensores demandaron a Georgia por dificultar el registro de votantes. En 2017, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó a un condado de Georgia y al secretario de Estado estatal por sus prácticas de purga también. 11. Hay motivos de preocupación cuando la tasa de purga sube tanto al mismo tiempo que nos encontramos en una controversia, a veces ilegal, además de cambios en otras leyes de votación que dificultan la participación, dijo Jonathan Bratter, abogado del programa de democracia del Centro Brennan y uno de los autores del informe. 11. El análisis del Centro Brennan descubrió que los funcionarios electorales estaban depurando las listas de votantes de manera más agresiva en todo el país, y algunos usaban métodos imprecisos o posiblemente ilegales para hacerlo. 12. Las purgas de votantes son una parte normal del mantenimiento de las listas electorales, pero si se realizan de manera demasiado agresiva o con mala información, los defensores advierten que pueden, clar de derechos a los votantes elegibles, que pueden no saber que han sido purgados hasta que vayan a las urnas el día de las elecciones y no puedan votar. 13. Bratter dijo que bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia ha justificado su responsabilidad de proteger contra las malas purgas de votantes. 14. En realidad, han estado alentando a las jurisdicciones a purgar más agresivamente, dijo. En la resolución 5-4, la Corte Suprema aprobó recientemente el método de Ohio para expulsar a los votantes de las listas. 15. El Departamento de Justicia de Obama había apoyado a los defensores en las primeras etapas de la lucha judicial, pero la administración Trump cambió de bando y apoyó al Estado. 15. Más noticias en las impactantes imágenes de la semana diapositiva 1 de 30. Talla completa 1.30. Diapositivas Copyright ThinkCarten barra InVision barra AP Los Ángeles, California, Estados Unidos, de izquierda a derecha, la ex-gimnasta Sere Klein, la ex-jugadora de softball del Estado de Michigan, Tiffany Thomas López, la gimnasta Ali, Reisman y otras personalidades que sufrieron abusos sexuales, aceptan el premio Arsura hace de coraje en la entrega de los Spia Awards que tuvo lugar en el Microsoft Theater el 18 de julio. 2.30. Diapositivas Copyright Brendan Smyalowski barra FP barra GTI Emilis Helsinki, Finlandia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, llegan a una reunión el 16 de julio. 3.30. Diapositivas Copyright Altacadri barra AP Foto Nueva Delhi, India Los viajeros ven un autobús de pasajeros sumergido en agua de lluvia el 13 de julio, la temporada de monzones a la India corre de junio a septiembre. 4.30. Diapositivas Copyright Carl Peterson barra FP barra GTI Emilis Sabanata, Grönlandia Una imagen tomada el 13 de julio muestra un icebergs detrás de casas y edificios después de que encallara afuera de la aldea de Inarsuit. 5.30. Diapositivas Copyright NASA barra JPL Caltech barra Suri barra MSSS barra Kevin M. Gilbar Randowood via Reuters Júpiter la nave espacial Juno de la NASA, siglas en inglés de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estadios Unidos, capta el hemisferio sur de Júpiter, ya que la nave espacial realizó su 13 sobrevuelo cercano del planeta el 23 de mayo. 6.30. Diapositivas Copyright Vincent Tian barra P. Foto provincia de Chiang Rai, Tailandia Un artista tailandés trabaja en una pintura gigante sobre la misión de rescate para salvar a 12 futbolistas y a su entrenador en el complejo de cuevas de Tam Luan el 15 de julio. 7.30. Diapositivas Copyright Osvaldo Rivas barra Reuters Managua, Nicaragua La policía bloquea la entrada a la Iglesia Católica Divina Misericordia el 14 de julio. 8.30. Diapositivas Copyright Michael Dodd G barra GTI Images Melbourne, Australia Un surfista de cometa es arrastrado por los fuertes vientos a lo largo de Brighton Beach el 17 de julio. 9.30. Diapositivas Copyright Trier Sorn barra GTI Images Nueva York, Nueva York, Estados Unidos La puesta de sol se mueve a lo largo de la calle 42 mientras la gente se para en el puente Pershing Square en Park Avenue durante Manhattanenge también conocido como el Solsticio de Manhattan, el 13 de julio. 10.30. Diapositivas Copyright Matías Angst barra GTI Images Moscow, Rusia Hugo Lloris de Francia Levanta el trofeo de la Copa del Mundial para celebrar con sus compañeros tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2018, Federación Internacional de Fútbol Asociación 2018, entre Francia y Croacia en el Estadio Luznik y el 15 de julio. 11.30. Diapositivas Copyright Eric Gaillard barra Reuters Valensole, Francia Un turista chino toma una foto en un campo de la van del 13 de julio. 12.30. Diapositivas Copyright Marcos del Mazo barra Light Rocket via GTI Images Madrid, España Los asistentes participan en la lucha anual de agua conocida como Batalla Naval en el barrio de Vallecas, donde miles de personas se reunieron para jugar con agua el 15 de julio. 13.30. Diapositivas Copyright Charlotte Wilson barra Offside barra GTI Images Londres, Inglaterra Novak Djokovic, de Serbia, posa con el trofeo de ganador en All England Down Tennis y Croquet Club el 15 de julio. 14.30. Diapositivas Copyright Chris Jackson barra GTI Images Foway, Cornwall, Reino Unido Camilla, Duquesa de Cornwall y ese Príncipe Carlos, Príncipe de Gales caminan a través de una guardia de honor realizada por representantes del Foway G-Club mientras asisten a la celebración del Festival Foway en su primer día de visita el 16 de julio. 15.30. Diapositivas Copyright Chalamarein barra FP barra GTI Images Provincia de Cuneitra, Siria Una imagen tomada el 16 de julio, desde el lado israelí en los saltos de Golan anexados, muestra columnas de humo que se elevan desde los reportados ataques aéreos sirios y rusos al otro lado de la frontera. 16.30. Diapositivas Copyright Chalamarein barra Wireyma G barra GTI Images Sydney, Australia Los cantantes se presentan durante el ensayo general final para la producción de David Livermore de Aida la Ópera de Sydney el 16 de julio. 17.30. Diapositivas Copyright Indranil Mukherjee barra FP barra GTI Images Bombay, India Una ola golpea el paseo durante la marea alta en Bombay el 16 de julio. 18.30. Diapositivas Copyright Madsunam barra AP Photo Londres, Inglaterra Un dirigible de 6 metros de altura que muestra la caricatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como bebé, se lanza como protesta contra su visita, en Parliament Square, el 13 de julio. 19.30. Diapositivas Copyright Noa Verga barra AP Photo California, Estados Unidos Un avión que combate el incendio de Ferguson pasa por el sol que se mete en el condado no incorporado de Mariposa, cerca del Parque Nacional de Yosemite, el 15 de julio. 20.30. Diapositivas Copyright Denis Lobrovic barra EFOTO, FP barra GTI Images Zagreb, Croacia La gente agita banderas mientras se reúnen para dar la bienvenida al equipo nacional de fútbol de Croacia, que jugó la final de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, en la Plaza Habana Gelásica, el 16 de julio. 21.30. Diapositivas Copyright Avideme The net barra Wireymage barra GTI Images Londres, Inglaterra, de izquierda a derecha, Christina Varansky, Judy Kramer, Sir, Jessica Keenan-Win, Alexa Davis, Meryl Streep, Amanda C. y Fred y Lily James asisten al estreno en Estados Unidos de Man Mamiá. Es Weggen en el Eventim Apollo el 16 de julio. 22.30. Diapositivas Copyright Isara S. The net barra Wireymage barra GTI Images Colombo, Sri Lanka y capitán del equipo sudafricano de Cricket Fab Duplessis, centro, posa con escolares y compañeros de equipo en una ceremonia para conmemorar el centenario del nacimiento del revolucionario y estadista anti-apartheid, de lucha contra la segregación racial, sudafricano Nelson Mandela en el Independence Memorial Hall el 18 de julio. 23.30. Diapositivas Copyright Liss Iniesner barra Reuters Kagenfurt, Austria Un modelo actúe durante el World Body Painting Festival 2018 el 13 de julio de 2018. 24.30. Diapositivas Copyright S. F.I. W. S. Beko barra Reuters Johannesburgo, Sudáfrica El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, habla con el expresidente estadounidense, Barack Obama, en la decimosexta conferencia anual de Nelson Mandela que celebra el centenario del nacimiento del líder anti-apartheid, el 17 de julio. 25.30. Diapositivas Copyright John Tis barra F.P barra GTI Images Brujas, Bélgica Una instalación de 12 metros, 39.37 pies, que representa una ballena hecha con 5 toneladas de desechos de plástico sacados del océano pacífico, se exhibe el 14 de julio para la trienal de brujas de 2018. 26.30. Diapositivas Copyright Modrasfan barra F.P barra GTI Images Kuala Lumpur, Malasia La jugadora de fútbol freestyler, estilo libre, Kouirun Inisandanguayudi, de 18 años, domina el balón con el pecho en un parque en Klan el 11 de julio. 27.30. Diapositivas Copyright Gonzalo Fuentes barra Reuters París, Francia Los gendarmes franceses montan sus motos durante el tradicional desfile militar del Día de la Bastilla realizado en la avenida de los Campos Eliseos el 14 de julio. 28.30. Diapositivas Copyright Scott Garfit barra Sutterstock Londres, Inglaterra celebrando 25 años desde que Jurassic Park se estrenara por primera vez en el Reino Unido, el servicio de transmisión ahora televisión develó una estatua del actor Jeff Goldblum en Pottersfield el 18 de julio. 29.30. Diapositivas Copyright Bullitt Marquez barra F.P.O.T. Bacor, Filipinas Un hombre lleva su bicicleta por un estrecho puente peatonal sobre un río desbordado debido a las lluvias del monzón provocadas, por segundo día, por una tormenta tropical, el 18 de julio. 30.30. Diapositivas Copyright Jeff J. Mitchell barra GTI Images Glasgow, Escocia Los trabajadores limpian partes del edificio de la Escuela de Arte de Glasgow, obra de McIntosh, dañado por el fuego, el 18 de julio. 30.30. Diapositivas 30.30. Diapositivas